Bienvenidos a Miler Matemáticas El día de hoy vamos a solucionar un ejercicio de aplicación de funciones en este caso de recta tangente Se da de la recta tangente a la parábola y igual a x al cuadrado en el punto 1,1 El ángulo de inclinación de n, es decir de la recta es el ángulo phi que n, ya que la recta, describe en la dirección positiva del eje x calcule phi al grado más cercano Entonces ya vemos aquí modelada la situación del problema Me dice, sea n la recta tangente a la parábola y igual a x al cuadrado Entonces acá tenemos la parábola y igual a x al cuadrado Tenemos una recta donde pasa por el punto 1,1 Entonces lo que me están pidiendo es encontrar a mí cuál es el ángulo phi aproximado al grado más cercano Entonces veamos la solución Sucede que nosotros vemos acá que esta recta tangente pues nos forma a nosotros un correspondiente triángulo Lo hacemos aquí Lo vamos a agrandar acá ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos el ángulo que en este caso es phi ¿Correcto? Tenemos un delta de x o una determinada distancia en x que nosotros orientamos y tenemos también una determinada distancia en y o un delta de y Sucede que existe una función trigonométrica que me ayuda a mí a relacionar tanto el delta de x como el delta de y o lo que es lo mismo el cateto opuesto y el cateto que adyacente Entonces esa función es la función tangente ¿Tangente de quién? De phi Es exactamente igual a delta de y sobre delta de x ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener claro que la función tangente nos va a determinar esta situación para este triángulo Pero ¿Qué pasa? A nosotros nos dicen que tenemos una parábola que es de la forma y igual a x al cuadrado Entonces eso me indica a mí que y o f de x igual a x al cuadrado lo podemos ¿Qué? Derivando Entonces derivándolo me queda que f' de x va a ser igual a ¿Quién? A 2x ¿Sí? Pero me indica también que estamos o queremos saber cuál es la pendiente en el punto 1-1 Entonces en el punto 1-1 Pues sabemos nosotros que está la coordenada en x y esta es la coordenada en y Entonces reemplazamos y me queda que f' de 1 va a ser igual a 2 por 1 ¿Y 2 por 1 quién es? 2 Eso indica que 2 va a ser igual a quién? A la pendiente de esa recta L ¿En dónde? En el punto 1-1 Bueno ¿Qué relación tiene esto? Sucede que la pendiente es exactamente igual a si yo tengo la conjunta de fi aquí en este caso Entonces ¿A mí para qué me sirve esa situación? Básicamente para lo siguiente Entonces la tangente de fi va a ser exactamente igual a quién? A 2 Claro porque si m es igual a 2 es reemplazado fi va a ser igual a tangente a la menos 1 de quién? De 2 Por tanto aplicamos acá con esta calculadora realizamos la operación shift tangente a la menos 1 de 2 es exactamente igual a 63,4 grados Como me dicen que lo que calculamos al grado más cercano nos queda que fi es igual a 63 grados Esto es Miller Matemáticas Estudia Practica Aprende y cada día serás mejor Chao Chau